Seguimos por la escuadra, estamos en el sprint final, hemos hablado todo lo concerniente al Córdoba Club de Fútbol y ahora seguimos hablando de fútbol. Hablamos ahora del grupo cuarto de segunda división B categoría en la que milita el filial blanquiderde entrenado por Jorge Romero. Empató a cero ante el Betis B en casa, vemos los resultados y la clasificación de esta última jornada. Ahí están viendo los resultados con ese Córdoba B cero, Betis deportivo cero, duelo de filiales. Un gran partido del equipo de Jorge Romero que suma un punto y después de esta jornada número 10 vemos cómo queda en cuadra de la tabla clasificatoria. Un puntito que le hace distanciarse un poquito de ese Murcia y el Ejido que tienen 10 puntos y que están ahí al borde del descenso. Córdoba B con 11 puntos, se enfrentó al Betis B que tiene 12, que es decimosegundo en esta jornada número 10. Hablamos ahora de tercera división, categoría en la que militan tres representantes cordobeses. Hubo derbi, hubo derbi entre el Espeleño y el Puente Genil y ojo que hubo sorpresa porque ganó el equipo del Sáner Puente Genil por cero goles a cuatro al equipo de Rafa Navarro. No es tan sorpresa porque este equipo está bien dirigido, el de el Espeleño también, bien dirigido y tiene un buen equipo. El Puente Genil tiene un buen equipo. Juan Arsenal el entrenador. Ese es buen entrenador. De Puente Genil y ganó 0-4 al Espeleño y Ciudad de Lucena que empezó perdiendo en Guadalquiz en Casín logró empatar el partido. Después de estos resultados vemos la tabla clasificatoria con el Puente Genil con 17 puntos a tan solo uno del ascenso. Octavo es el Espeleño con 14 y el Ciudad de Lucena al borde de la zona baja de la tabla clasificatoria con 10 puntos. Así que el punto le vino bastante bien al equipo de Lucena que arrancó un punto ante el Guadal Casín. Hablamos ahora de balonmano, hablamos de la primera categoría del balonmano nacional, quinta temporada consecutiva en el que el Ángel Jiménez Habia de Puente Genil milita en ella. Y ojo que tuvo una semana bastante positiva. Ganó en casa del Teucro y nuestro compañero Antonio Manuel Torres de Babel.com no hace su particular visión del partido, de la tabla clasificatoria. Y ojo también, pues que hay también actos para el próximo fin de semana, para el aniversario y para ese partido homenaje a Ángel Jiménez. Buenas noches, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aconteció ayer domingo en el pabellón de Teucro en Pontevedra, donde el Ángel Jiménez consiguió la primera victoria a domicilio de la temporada, ante una sociedad deportiva de Teucro que estuvo en todo momento en el partido y que, bueno, pues el encuentro, a pesar de ganarlo con Tegenil, pues estuvo, Teucro, bastante tiempo dentro del mismo y tuvo sus opciones también de llevárselo al Gato al Agua y los dos puntos en la tabla clasificación. Básicamente el partido fue muy sencillo de explicar porque tuvo dos fases muy diferenciadas. La primera, los Pontevedra se salieron inspirados, le salía todo, rápidamente rompieron el marcador, se fueron cinco o seis goles arriba durante la primera parte, la portería estaba un poco, de Pontevedra estaba un poco fría, le puesto trabajo a entrar y tal, paró lo que pudo, pero bueno, sobre todo el acierto de los jugadores gallegos, pues pudo con la defensa puntana, que jugó a remolque toda la primera parte para llegar a un 19-13, que lo dice todo, casi 20 goles consiguieron en los locales en ese primer periodo y, bueno, pues Pontevedra en la segunda parte, pues Quino Soler aprovechó el descanso para arrengar a los suyos y, bueno, cambió del sistema, se cerró atrás en 6-0 y Oliva, sobre todo, también fue una de las grandes claves en la victoria de Pontevedra, ya que acabó el partido con un 42% de acierto, que en esta categoría, pues prácticamente, uno de cada dos tiros que en la segunda parte tiraron a portería los gallegos, pues fue detenido por el jugador sevillano, que está haciendo un inicio de temporada espectacular con el Ajaxi-Venezavia. La clave también fue, obviamente, el jefe, Novika Rudovic, que con sus 11 goles, de 12 tiros, 11 goles, metió en esa segunda parte, rompió el partido y rápidamente, pues esa de ventaja de 6 goles que comentábamos, se igualó el partido, Pontevedra se metió 1 arriba, 2 arriba, y bueno, en un final disputado, pues, gracias a ciertos, sobre todo, de Rudovic y Chispi, también, en los momentos donde lo más lo necesitaba el equipo de Pontegenil, pues mantuvieron esa tensión e igualdad en el marcador a la falta de dos minutos, y bueno, pues ahí una serie de Olivas volvieron a tener un papel estelar, parando dos penaltes consecutivos, que fueron contras rápidas del equipo pontanés, que supo materializarlo y finalmente cerrar el partido por 29-31, que fue el encuentro, el resultado final. Básicamente, este resultado, pues, como llevamos comentando siempre, el gran talón de Aquiles del Ajaxi-Venezavia, no este año, o sea, desde que está en las Ovales, el handicap de los viajes, el ganar fuera, conseguir puntos al fuera, y el haberlo hecho en una plaza tan complicada como TeuPro, donde todos los equipos se tienen que emplear a fondo para conseguirlo, pues es un dato muy positivo para la entidad de Pontegenil, que ve de otra manera lo que queda de competición en esta primera vuelta. Bien, aprovechamos también esta review de lo que llamamos a Soval para comunicar, bueno, este fin de semana hay parón de Liga Soval por compromisos con las selecciones, el Pontegenil, el Leo Almeida viajar a Brasil para jugar con la selección carioca, los partidos de preparación, y bueno, es una sorpresa también para el propio jugador brasileño, la llamada a la selección, ya que, aunque ha estado toda su vida jugando desde las categorías inferiores, pues llevaba un periodo ya de varios años, de tres años exactamente, que no jugaba como pivote en Brasil, y bueno, la llamada pues ha sido una alegría tanto para él, como para el club, ya que, bueno, pues es una pieza importante de este Ángel Ximénez, de la temporada Soval de este año. El jueves, perdón, llega la selección italiana absoluta a Pontegenil, va a estar hasta el domingo, para disputar el memorial Ángel Ximénez, como comentamos la semana pasada. Va a haber una serie de actividades complementarias con objeto de este memorial, va a haber una presentación de un evento multimedia y demás, y sobre todo el partido de Asoval, que será el partido del viernes por la noche, a partir de las ocho y media, con una entrada muy económica de cinco euros para el público general y tres euros para los socios y abonados. Desde aquí siempre, pues, lo que decimos, invitaros a que os acerquéis a Pontegenil y disfrutéis, en este caso, del compromiso internacional, que será por partido doble, ya que el sábado también habrá otro partido con una selección de jugadores de Asoval, juveniles y el equipo B, en una especie de vuelta de ese encuentro que se jugará inicialmente el viernes, y, bueno, pues, allí el Balomano, en un délite, como siempre decimos, del sur de España, está aquí cerquita y, bueno, pues, puede lanzar de casa y disfrutar de este evento tan distinto y tan bonito como es el memorial Ángel Ximénez. Le damos las gracias a Antonio Manuel Torres por darnos la visión del partido y de esa crónica del partido que jugó el equipo de Pontegenil ante el Teucro en tierra gallega. Hablamos ahora de fútbol sala, porque si el Ángel Ximénez había de Pontegenil, está bien, pues, el ITEA Córdoba Club de Fútbol, pues, también ha empezado, empezó la liga, pues, pagando la novatada, pero ahora tres partidos consecutivos ganando. Ha ganado también este último, estamos viendo ahí los resultados. Ganó ante el Noia, también en tierra gallega, 4 a 6 y el ITEA Córdoba. Después de este triunfo, tercera victoria consecutiva, vemos la tabla clasificatoria y en la jornada número 6, el ITEA Córdoba con 9 puntos, se despega ya bastante distancia con el Elche, que tiene 4 puntos y es el equipo que está en la zona, el equipo que está, clasificatoriamente hablando, pues, al límite ya con el descenso. 9 puntos el ITEA Córdoba, gran partido, gran victoria, tres victorias consecutivas y esperemos que esta racha, pues, la mantenga el equipo de Maca, que nos resume así el partido. Muy contentos por el resultado, por la sentencia de victoria consecutiva. Creo que hemos entrado muy bien el partido. En la primera parte hemos generado muchísimas ocasiones, situaciones de gol. Hemos contrarrestado los puntos fuertes de Noia. Nos hemos visto con un parcial de 0 a 3. Luego, en una magnífica jugada de estrategia, nos han acercado el marcador. A partir de ese momento, nos han apretado un poco, pero hemos conseguido irnos al descanso con ese marcador fuera del 1 a 3. Y luego, bueno, en la segunda parte, creemos que hemos salido también muy enchufados. Hemos encajado el 2-3, pero el equipo no se ha descompuesto. Y a partir de ahí ha habido un intercambio de situaciones de gol que nos ha beneficiado, porque nos hemos puesto el 2-4, 2-5, 3-5, 4-6, 3-6. Y al final creo que, bueno, que ellos hemos definido muy bien el juego del 5 para 4 de Ayer, el cual practican fenomenalmente bien. Pero bueno, hemos encajado un gol, pero luego hemos definido muy bien y luego la contrapada hemos podido cerrar el partido. Creo que en el Corpo General de Mateo Keorica hemos sido superiores, pero hemos tenido que sufrir porque Loya es un muy buen equipo, me parece. Quizás no tiene el equilibrio de defensa-ataque que le hace falta, tan necesario que está competido. Para un equipo que juega muy bien, entiende muy bien el juego del 4. Es un juego muy distinto para el espectador, pero quizás les haga falta encontrar ese equilibrio, como digo, entre la defensa y el ataque. En resumen, estamos muy contentos, que habíamos trabajado bien durante toda la semana y que, bueno, hoy hemos recogido ese fruto de ese trabajo y estamos muy orgullosos por seleccionar la victoria consecutiva, por el trabajo de los chicos y por todo el entorno del Corpo. Y seguimos hablando de deporte porque este fin de semana se ha celebrado en el Real Aeroclub de Córdoba pues el Paddle Grand Tour BMW. Nuestro compañero Martín de la Virgen, que lo pueden leer en la plataforma digital de Onda Mezquita en ahoracordoba.es, nos da su visión del torneo. El BMW Paddle Grand Tour 2017 era una de las citas más esperadas en el calendario deportivo, no solo por lo que significa para jugadores amateur una competición con sus correspondientes horas de entrenamiento y de sacrificio, también por poder disfrutar de un peloteo, a veces más intenso, a veces menos, con dos de los mejores jugadores del mundo de Paddle, como son Seba Nerone y Alex Ruiz. Tengo muchos años viniendo a este club, es un club maravilloso, en el que apoya mucho el deporte, tanto tenis como Paddle. Y bueno, tanto Seba como yo estamos muy contentos de venir aquí, nos apoyan mucho los gerentes del club, la gente del club es muy simpática con nosotros y la verdad que nos da mucho cariño. Bueno, la verdad que en todos los clínicos lo que nosotros intentamos es que la gente venga, disfrute, aprenda y pase un momento divertido, eso es esencial para nosotros. Este fin de semana en el Real Aero Club de Córdoba se disputaron las finales del BMW Paddle Grand Tour 2017, un torneo en el que podían participar un total de 96 parejas masculinas y 32 femeninas, divididas por distintos niveles. Bueno, pues BMW en efecto una de sus políticas es apostar por los deportes, entre ellos siempre apostado por el deporte del golf, pero también ahora con el Paddle porque es un deporte muy social que tiene mucha cabida entre todos los participantes y sobre todo también centrarse en lo que es el Paddle Amateur, es decir, un deporte al acceso de todo el mundo y la marca BMW es consciente de ellos y lo que intenta es relacionarse también con el deporte como herramienta también de marketing y de gestión de empresa. En la categoría absoluta se impusieron en masculino Ignacio Ramos y Julio Funes y en femenino Cristina López y María Ángeles Molina. En primera categoría club vencieron Andrés Fernández y Rubén Sierra así como Mercedes Prieto y Estrella Domínguez. Por último, en segunda ganaron José Rochel y Juan Ortega así como Pepa Serrano y Elena Paumar. Y también nos vamos a despedir hablando de gimnasia rítmica porque el Liceo Córdoba prepara ya el torneo Lourdes Moedano Ciudad de Córdoba. Más de mil jóvenes que van a participar en este evento y también nuestro compañero Martín de la Virgen nos hace una previa del evento. El Club Liceo se prepara para acoger este fin de semana el Trofeo Nacional de Gimnasia Ciudad de Córdoba Lourdes Moedano. La mayor representante cordobesa en el tapiz y cuya presencia será uno de los grandes alicientes en Vistalegre. Además de la conocida gimnasia rítmica este año se presenta como novedad la modalidad de gimnasia estética. La gimnasia estética es una modalidad relativamente muy nueva y que tiene un código de puntuación diferente a la rítmica y para que nos entienda un poco el público pues no se utilizan aparatos de rítmica. El Club Liceo, donde Moedano dio sus primeros saltos es el organizador de este campeonato de un deporte que lejos de ser minoritario congregará en el pabellón municipal a más de mil niñas llegadas de las principales provincias de España con la correspondiente repercusión económica que ello significa para la ciudad. Llevamos ya unos años que tenemos una cantera la verdad que bastante grande tenemos niñas desde tres años. Sin embargo, este año el Liceo no presentará ningún conjunto absoluto con lo que se centrará en el trabajo de cantera para intentar colgarse el mayor número de medallas al cuello. Nuestros conjuntos que optan al campeonato de España son los conjuntos que irán al campeonato de España son los tres conjuntos de base que tenemos la levín, el cadete y el juvenil. Y ahí están las más pequeñas con su coordinación aún por desarrollar soñando con lanzar pelotas en unos juegos siguiendo la estela de la única medallista olímpica de Córdoba. Por lo pronto, arte no les falta. Y con esta información de gimnasia rítmica que le invitamos a todos los tres espectadores que acudan a este evento a este torneo Lourdes Moedano en el que van a participar pues más de mil gimnastas bastante atractivos así que que acudan a las instalaciones a las instalaciones de Vista Alegre para ver pues un torneo pues bastante bastante atractivo. Rafael, nos despedimos hasta el próximo viernes a las nueve y media de noche día en el que contaremos cómo le ha ido la semana qué conceptos tiene que poner Merino para el próximo partido ante el Numancia y esperemos que la semana transcurra bien ¿verdad? Que no haya lesionado por lo menos que no haya lesionado y que ofensivamente el equipo haga gol. Pues gracias por su confianza y que pasen una buena semana. Gracias. Adiós. Adiós.